Tu mente está vacía, vacía está la gente, tu alma está cansada No queremos religión, no queremos jerarquía No queremos religión, no queremos jerarquía Tu mente está cansada de tanta porquería, el sistema está matada No queremos religión, no queremos jerarquía No queremos religión, no queremos jerarquía La policía te persigue, tu familia te imagina, el gobierno te venderá No queremos religión, no queremos jerarquía No queremos religión, no queremos jerarquía ¡Religión, jerarquía, jerarquía, religión, religión, jerarquía!